Que me queda un poco triste. Nos hemos inventado una versión. Bueno, ¿la versión se inventa? Bueno, hemos hecho una versión. Que no es la de los tirapas. A ver si la reconoceis. Hemos cambiado un poco. Haces muy mal en elevar mi tensión. En aplastar mi ambición. Tú sigues así y ya verás. Mira el reloj. Es mucho más tarde que ayer. Debo volver y a esperar. Y no lo haré. No lo haré. ¿Dónde está nuestro error? Sin solución. Fuiste tú el culpado. Lo fui yo. Ni tú, ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú, ni nadie, nadie puede cambiarme. Esa es palet, ¿no? Vete de aquí. No me supiste entender. Yo solo pienso en tu bien, no es necesario mentir. Qué fácil es atormentarse después, pero sobreviviré, sé que lo haré, sobreviviré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? Pues que tú el culpable lo fui yo. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarte. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarte. ¿Dónde está nuestro error sin solución? Pues que tú el culpable lo fui yo. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarte. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarte. ¿Dónde está nuestro error sin solución? Pues que tú el culpable lo fui yo. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarte. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni tú ni nadie, nadie puede cambiarte. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarte. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarte. ¡Gracias!